Gracias, presidenta. Bueno, lo primero que quiero es saludar a las representantes de la Asociación de Conservadores y Restauradores de Castilla y León. De hecho, esta pregunta ha nacido de las necesidades y los problemas de este colectivo. ¿Qué valoración hace la señora consejera de Cultura de la situación profesional de los conservadores y restauradores de Castilla y León? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. También saludo a los representantes de la Asociación de Restauradores y Conservadores de Castilla y León, con quienes he tenido ocasión de reunirme, así como mi equipo, en reiteradas ocasiones. Pues bien, como saben los propios profesionales –y también quiero trasladarle a usted, señoría–, la Junta de Castilla y León valora muy positivamente el trabajo de los profesionales de la conservación y de la restauración en Castilla y León. Como saben, una de las obligaciones de los poderes públicos del Estatuto de Autonomía es proteger nuestro patrimonio y estos magníficos profesionales contribuyen a que nuestro patrimonio se restaure, se conserve y se consolide y se acreciente incluso el reconocimiento tanto nacional e internacional del patrimonio artístico de Castilla y León. Por todo ello, nuestra valoración no puede ser más que positiva. Para un turno de réplica, la señora Muñoz Sánchez. Gracias. Señora consejera, los conservadores-restauradores de Castilla y León se encuentran en una situación de precariedad en el trabajo, entre otras cosas, por carecer de regulación profesional y convenio laboral propio debido a la disparidad de caminos formativos que existen en España. La Junta de Castilla y León tiene que acometer de una vez por todas aquellas acciones que sean de su competencia e impulsar las que no lo sean para conseguir la normalización definitiva de estas enseñanzas y así cumplir con la normativa europea que promulga una formación de cinco años. Es preciso que los estudios queden unificados dentro de la universidad y se atiendan no solo a la conservación-restauración del patrimonio, sino también a su gestión sostenible y a su puesta en valor. Estos profesionales denuncian, señora consejera, el engaño subyacente de los pliegos de condiciones donde no figuran los costes de las decenas de mejoras, cuando Europa marca que los valores de calidad sean cuantificables, lo que está arruinando a sus pequeñas empresas de autoempleo la mayoría y destruyendo el tejido laboral multidisciplinar surgido en torno a ellas que tanto costó estructurar. Se preguntan, además, cómo se articulan las prioridades de intervención y las de ejecución de las intervenciones y cómo es posible que las baremaciones no se hagan por un equipo de conservadores-restauradores. Denuncian que la nueva ley de contratos del sector público va a ser la puntilla para esta profesión, porque favorece a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas. Se lamentan de que los medios humanos y materiales del Centro de Conservación y Restauración no estén a la altura del número y la calidad de nuestros bienes patrimoniales. Y de que la Dirección General de Patrimonio no haya tenido en cuenta su ofrecimiento para la inclusión de su profesión en la nueva ley de patrimonio y para hacer un estudio de los restauradores que quedan en activo, señoría, en nuestra comunidad y en qué condiciones. Se indignan, asimismo, porque no exista legislación alguna ni responsabilidad legal, por lo tanto, para protegernos de las desastrosas actuaciones realizadas en nuestro patrimonio por personas y la formación adecuada. Piden, en este sentido, un convenio sólido y profesional con los propietarios de los bienes culturales, incluida la Iglesia Católica. También piden que desaparezca la figura del auxiliar restaurador por estar soblapando actuaciones para las que no tienen competencias. Este colectivo recomienda encarecidamente la educación en patrimonio y la coordinación entre las Direcciones Generales de Turismo, Patrimonio y otras consejerías. Nos alertan, señora consejera, sobre el turismo rural y la conservación del patrimonio en nuestros pueblos. Escuche, donde hay más obras de arte que habitantes. Y muestran, además, una honda preocupación por la insuficiencia presupuestaria que la Junta destina a la conservación y restauración del patrimonio, tan solo el 0,17% del presupuesto general. Créame si le digo, señora consejera, que esta es una llamada... Señora Muñoz tiene que terminar. Termino, es la última frase. Que esta es una llamada de socorro que le hacen los conservadores-restauradores de nuestra comunidad autónoma, por el bien de su profesión y, sobre todo, señoría, por el bien de nuestro patrimonio. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejería de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Intentaré responder, señoría, aunque verdaderamente algunas de las cuestiones que usted pone sobre la mesa no son competencia ni de la Consejería de Cultura y Turismo ni de la Junta de Castilla y León. Debería usted dirigirse al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o también al ámbito estatal en cuestión de la regulación de contratos del sector público. La Junta de Castilla y León trabaja de la mano de los restauradores y conservadores, tanto en aquellas ejecuciones que dependen directamente del actuar de la consejería como en aquellas otras que derivan del sector privado. Por ejemplo, de las diócesis de Castilla y León, con quien la Junta tiene suscritos convenios de colaboración para el buen actuar de los restauradores y conservadores. No en vano, la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León establece que cualquier intervención que pretenda realizarse en bienes declarados de interés cultural requieren autorización previa de la consejería competente en materia de cultura. En este caso, la Junta de Castilla y León le puedo asegurar que actúa con absoluta diligencia y es competente en la materia a la que he hecho referencia. Y en el ejercicio directo de nuestras actuaciones, tan solo señalarle que desde 2011 hasta la actualidad es más de 70 millones de euros la cantidad que la Junta de Castilla y León ha destinado a restauraciones y conservaciones con el actuar de los restauradores y conservadores, que tan solo en bienes muebles se ha destinado desde el año 2013 más de 3 millones y medio de euros y en este año 2017 la previsión es de más de un millón de euros en bienes muebles, como pueden ser retablos, artesonados, restauración de lienzos, en los que, por supuesto, se exige la presencia de un restaurador conservador. Por tanto, tanto en el ámbito de competencia pública como también en aquellos bienes de interés cultural que están en manos de titulares o gestores privados, la diligencia de la Junta de Castilla y León es máxima y la consideración que hacemos respecto al buen trabajo de nuestros profesionales no puede ser puesta en juicio por usted o por las cuestiones que quieran poner en entredicho el buen actuar de la Junta y de los restauradores. Muchas gracias, señoría.